El presidente de la Asociación Ganadera Local de Fresnillo informó que por primera vez desde 1938 se les negó realizar la exposición ganadera durante los festejos del municipio. Nosotros como Asociación Ganadera hemos estado en la mejor disposición de llevar a cabo esta tradicional y esta cultural exposición. Recordemos que la feria nace de las exposiciones ganaderas, del rubro ganadero y parece ser que a nuestras autoridades se les olvida eso. Nosotros lo hemos hecho año con año con el fin de que la ciudadanía tenga estos ejemplares, la manera de ver lo que nosotros producimos en el municipio. Ganado bovino, ganado equino, ganado porcino, hasta conejos hemos exhibido. Y nosotros queremos darle realce a esto año con año. Sin embargo, en esta ocasión, en este año, nosotros estamos preparados para llevar a cabo esta exposición. Pues las autoridades del municipio no se prestaron a eso. La verdad es que el lugar, el espacio, aparentemente, entre comillas, es del municipio y pues el espacio tenemos nosotros que pedir autorización para utilizarlo. No les pedíamos nada más, solamente que nos dejaran llevar a cabo la exposición y le reitero, para beneficio de la ciudadanía, que pudieran ir a ver estos ejemplares, como les repito, lo que producimos aquí en el municipio. Como fue posible, ahora solamente tendremos el festejo del Día del Ganadero, que lo llevaremos a cabo, como lo hemos hecho anteriormente, con una cabalgata, el domingo primero de septiembre, partiendo de las 11 de la mañana, de Lienzo Charro, Los Magueyes, y pues daremos un recorrido aquí por las calles principales de nuestro frenillo y llegaremos a convivir y a compartir el pan y la sal aquí, en los casinos ganaderos. Entonces, estamos siendo la invitación para nuestros ganaderos, pero también a toda aquella gente de a caballo, aquella gente que ha convivido con nosotros y que también son ganaderos, porque la gente que tiene ganado, aunque sea equino, son ganaderos y pertenecen al gremio, pertenecen a esta bonita actividad que realizamos. Ya existía la exposición ganadera con tianguis y, por primera vez en este año, creo yo que no se lleva a cabo, al menos que ellos la hubieran organizado, pero no lo creo. La Asociación Ganadera Local de Frenillo nace en 1938. Desde esos años para acá, estamos hablando de más de 80 años de tradición de esta exposición ganadera. Lamentable, muy lamentable, y pues sí, decirle a la ciudadanía que desafortunadamente lo vemos que es una revancha política, pero no entiende este gobierno que los procesos electorales ya pasaron. No entienden que esto es aparte, esto es otra cosa. Pero bueno, lamentablemente ahí está la situación. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa para hoy 15 Noticias, Ernesto Vázquez.